Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy contamos con la presencia de un autor, diría, muy importante y muy prestigioso, a quien pasamos a presentar. Edgardo Kosarinsky es escritor y cineasta, nació en Buenos Aires en 1939 y vivió varios años en París. Sus numerosas películas recibieron diversos premios y reconocimientos, al igual que sus libros, entre los cuales se destacan Vudú Urbano, prologado por Susan Sontag y Cabrera Infante, La Novia de Odessa, El Rufián Moldavo y Tres Fronteras. Gracias a la ficción podemos aguantar. Ese intercambio colectivo de apariencias impide a la trama social estallar en sus múltiples invisibles costuras. Esta frase corresponde a su novela recientemente reeditada, Vudú Urbano. Bueno, muchas gracias, Edgardo, ante todo, por estar en mi contexto. Gracias a vos por la invitación. Un verdadero gusto. Te quería explicar por qué elegí esta frase de Vudú Urbano. Me pareció muy interesante porque da cuenta de una idea que me parece muchos tenemos en determinados momentos, que es que a pesar de que siempre nos quejamos de los conflictos sociales, de los problemas, en realidad si uno se pone a pensar hay bastante armonía, más de la que uno inclusive podría llegar a pensar. Podría ser mucho peor el mundo, digamos. Podría ser mucho peor. Yo pienso que es menos armonía, es una palabra un poco utópica. Digo que hay más complicidad. Es verdad, claro, es verdad. Hay más intereses creados. Pero podría estallar todo, también uno tiene esa sensación. Sí, en cualquier momento estalla, hay muchas fisuras. Claro, claro. Está estallando por pedacitos en este momento. Bueno, y pensaba que esta novela, Vudú Urbano, recientemente reeditada por una colección que vale la pena decirlo, ¿no? De Ricardo Pila, que es muy interesante porque reedita libros que fueron, bueno, por diversos motivos muy importantes, que por ahí ya no se concedían y él los reedita. Y me parece que habla un poco de eso, de ese asombro porque las cosas no sean peor de alguna manera. Por el estilo, muy fragmentado, se habla de tarjetas postales. Primero preguntarte si está tal cual, si hubo algún retoque porque es de 1985, pasaron muchos años. ¿Qué significó esta reedición? Esta reedición significó, antes que nada, el placer de que lo eligiera Ricardo Pila, que hizo un prólogo como para todos los libros de su colección. Es decir, que se omitieron los prólogos que en la edición original habían escrito Sontag y Cabrera Infante. Sí, nada menos, ¿no? Sí, sí, no, porque era como una cosa amistosa, ¿no? Que decidieron con Heralde, con el editor de Enagrama. Y Pila, en cambio, hizo un prólogo que es muy certero históricamente porque pone el libro en el contexto de su época y, por otro lado, señala qué aspectos le parece a él que todavía son vigentes. Y evoca algo de nuestra relación de amistad. Sí, sí. Entonces, no sé, yo lo leí con agrado, como siempre, que uno lee algo donde lo elogia. Y, por otro lado, lo leí con una emoción que es la de tener un testimonio de la amistad que me une desde hace ya muchísimos años con Ricardo. Que, aparte, es un gran escritor, ¿no? Exactamente. De hecho sea de paso. El Camino de Ida, su novela más reciente, me parece que es de lo mejor que se ha publicado acá en diez años, digamos. Ahora, Eduardo, en alguna entrevista, recuerdo, con Página 12, dijiste que te costaba mucho releer tus libros porque te daba miedo a tener que como corregir algo, reescribir algo. Sí, no, no, no corrijo nada. Por eso no los releo. Cuando se imprimen ahora esto salió... Este me imagino que sí lo volviste a leer. Sí, lo voy a leer, pero no lo leo por encima. No lo leo con una idea. Digo, hay cosas que las puntuaría de una manera diferente hoy. Sí, claro. Hay alguna palabra que hoy no usaría. Pero no, es... Tengo que respetar el que yo era en la época que se escribió y que se publicó. Lo mismo ahora en mayo va a salir reeditado el Rufián Moldavo, reeditado por la Bestia Quilátera. Y también lo entregué y ese no lo releí. Lo tengo muy presente, no lo releí. Dije, bueno, tal cual. Que salga tal cual era. Y hablabas de respetar quién eras en ese momento. Bueno, de alguna manera el libro está atravesado por tu experiencia, por lo menos de París o de cierta experiencia de París. Por ahí no coincide del todo la fecha, pero tiene que ver, me parece, con eso. Sí. O con cierta herrancia, ¿no? Uno podría decir. Toda la... Yo soy nómade, decíamos por ahí. Sí. Sí. Me cuesta estar más de tres meses en el mismo lugar. Empiezo a sentirme inquieto, tengo ganas de cambiar, aunque sea un viaje pequeño, ¿no? Ir a Santiago de Chile, por ejemplo, todo, pero por lo menos desplazarme, no quedarme. Calculo que tres meses no lo pienso ni lo calculo, pero estimo que más o menos cada tres meses tengo que hacer algún desplazamiento. Sí. Y bueno, no, los primeros textos de Urbano corresponden a los primeros meses o dos o tres años que pasé en Francia, en París. ¿Y cómo fue ese irse a París, esa experiencia? O sea, ánimo 74, ¿no? Sí, exactamente. O sea, López Rega, digamos. Totalmente, López Rega, la triple A. Sí, nada menos. Era extraordinario porque era, de alguna manera, poner distancia con lo que se estaba viviendo en Buenos Aires y que me asfixiaba, me asfixiaba mucho acá. Y por otro lado, encontrarse con esa ciudad que era como un museo al aire libre, donde estaba toda la literatura que yo había leído, todas las películas que yo había visto. Tiene todavía, hoy, a pesar de que ha decaído mucho el lado tradicional, pero tiene todavía lo que yo llamaría un lado museo al aire libre. Bien. ¿Y cuáles fueron las primeras dificultades? Me imagino que no es fácil tampoco, ¿no? El idioma ya lo sabías. El idioma lo sabía, pero lo sabía de leerlo. Que no es lo mismo. Hablaba muy poco. Entonces, claro, tenía lo que... le hacía mucha gracia a muchos franceses. Tenía un voculario muy amplio y usaba algunas expresiones que eran muy rebuscadas, literarias. Y pronunciaba mal. Entonces, que alguien que pronunciaba mal usara expresiones que eran muy cultas... Era extraño. Sí, llamaba la atención. Y encima ellos que tienen fama de corregir todo, ¿no? Sí, exactamente. Son bastante complicados. ¿Sabés qué pensaba? También acá en nuestro país, por lo menos, se suele etiquetar en general a las personas con respecto a los oficios. Entonces, por ejemplo, pienso en un músico que ya está reconocido como tal. Cuando saca una película, pongamos como ejemplo, es como que cuesta aceptar que alguien pueda hacer otra cosa. Y en tu caso me llama la atención que es como una excepción que vos sos escritor y cineasta y no se discute. Está como muy legitimado este doble oficio, ¿no? Digo, ¿lo sentís así o eso? Mirá, soy un escritor que hace cine. No sé. Yo diría más que nada, porque principalmente... Pero son muchas películas también. Sí, sí, pero yo me diría, si tengo que decirlo, ¿no? Sí, sí. Soy un escritor que hace cine. Hubo muchos casos en los años 70, ¿no? Marguerite Duras, Alexander Krug, el mismo Pasolini, ¿no? Eran antes que nada escritores que en un momento se pusieron a hacer cine porque consideraban que podían expresar o les interesaba correr la aventura de un nuevo lenguaje para lo que siempre habían hecho ya en literatura, ¿no? Y yo lo he dicho ya varias veces. A mí lo que pasa es que escribir me atrae porque me encierro y me aíslo del ruido del mundo exterior y trato de escuchar algo, una voz, algo que está dentro de mí y que el ruido exterior impide escuchar. Pero necesito también estar rodeado de gente, pelear, pelear, tratar de imponer una idea, de conseguir que me sigan, que se realice algo que tengo en la cabeza y que hay que luchar con el clima, la financiación, el entendimiento con un equipo. Y eso es el cine. Por eso mi primer editor francés, Christian Bourgois, había dicho que yo era un esquizofrénico controlado que tenía un lado monje y un lado soldado. Las dos partes, ¿no? La literatura del cine. Sí. Sí, vos sabés que acá en este programa hablamos muchas veces de la relación entre cine y literatura. Muchos escritores contaron sus diferentes experiencias acerca de los libros, bueno, que terminaron convirtiéndose en películas. Algunos se quejaron de las adaptaciones, otros no tanto. Me parece muy interesante tu lugar para dar cuenta de esta relación, ¿no? De las dificultades, para que siempre se habla tanto, de pasar un libro a una película. Sí, yo en general lo que he hecho en cine tiene poco que ver con lo que he escrito. Totalmente. Puede ser como un temperamento. No, no, hay una película que se llamaba Crepúsculo Rojo, donde había elementos de algunos cuentos que están en la novia de Odessa, pero eran elementos puestos en otro orden, en otra relación, no era francamente una adaptación. No, de ninguna manera. No, además la adaptación a mí no me interesa. Yo creo que las mejores películas han salido, no de obras literarias importantes, ¿no? No sé, las películas que a mí me gustan, las películas del cine clásico norteamericano, muchas veces, ¿de dónde salen? De noticias de policía, de un recorte periodístico. Y yo creo que una obra literaria lograda tiene una forma, y esa forma es algo que paraliza la posibilidad de hacerla en otro idioma, en otro lenguaje. Es decir, yo creo que hay que empezar con materiales brutos, con materiales que no todavía tienen una forma lograda definitiva. Hay algo que paraliza para mí cuando se trata de hacer una adaptación de Dostoyevsky, a menos que se lo desarme completamente, que sería una posibilidad. Como es el caso de Berman, ¿no? Sí, claro. Tiene algo, porque me parece muy bueno en ese sentido, cuenta el tema de la adaptación de un cuento de Carver, pero de una manera muy exótica. Es la cuestión de encontrar cómo no adaptar, en el sentido de transferir, sino encontrar el elemento base que nos ha atraído en una historia, en un texto, y encontrarle otra forma, otra forma que es la del lenguaje al que lo estamos llevando. Hay una frase de Godard que es muy importante, dice, no importa de dónde saquemos las cosas, lo que importa es a dónde las llevamos. Muy buena. Sí, es como una traducción en algún punto, ¿no? Sí. Tiene algo de traducción. Edgardo, ahora, a la hora de vos escribir un libro, de hacer una película, más allá de esto que marcabas que es muy claro, ¿no? De la necesidad de estar con gente a la hora de hacer cine y de replegarte más a la hora de escribir. ¿A nivel argumento te pasa alguna diferencia? Digamos, ¿hay algo que delimita la frontera? Sí, porque en cine lo que me ha interesado mucho es borrar las fronteras entre documental y ficción. Sí, bueno, eso es... Eso me interesa mucho, me interesa mucho, muchas de las cosas que he hecho son híbridas, híbridas en un sentido para mí no peyorativo. No, no, para nada. De hecho te pusimos, mira, el autor sin fronteras, tiene que ver con eso. Gracias. Y me interesa mucho eso, ¿no? Creo que con el tiempo un documental se vuelve ficción porque la gente que vemos en la imagen no corresponde para nada a lo que es nuestra experiencia del mundo actual. Y al mismo tiempo la ficción se vuelve documental. En el cine vemos a la gente con trajes, con maquillajes, con conductas, con vocabulario, sobre todo, de otra época. Es decir, que hay un intercambio y trabajar un poco en ese lugar, mostrando hasta qué punto podemos llevar lo documental a la ficción y la ficción hacia lo documental, es algo que siempre me atrajo. Y también otro rasgo muy interesante es el cosmopolitismo, ¿no? Por lo menos la cantidad de ciudades que aparecen en tu literatura, creo que es de las más amplias en cuanto a obras, por lo menos. Digo, no sé, se me ocurre Buenos Aires, París, Kiev, Brasil aparece en varias ciudades, Salta, bueno, Odessa, muchísimos lugares. Odessa en literatura, pero no filmé, filmé. No, no, en literatura hablo. Ah, bueno, no, quería que decías que le he filmado. No, 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 en la literatura, te digo, ¿cuánto influyeron los viajes? Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque siempre se dice o se crea esta oposición entre la necesidad o no de viajar para escribir acerca del lugar. No, no, no. Odessa está inventada, totalmente, nunca estuve. Está inventada a través de testimonios de otra literatura, la de Isaac Babel, por ejemplo, y a través de ilustraciones, de libros, de films. Y es una Odessa imaginaria, pero que corresponde exactamente geográficamente a la ciudad real, tanto que una profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad de Odessa, Irina Benkovsky, me escribió diciendo que es extraordinario cómo había captado la atmósfera de Odessa en una época determinada con algunos lugares que habían cambiado completamente. Y evidentemente habían cambiado completamente porque nunca estuve en la ciudad para verlos. Los había recogido de fuentes que eran de otra época, ¿no? Así que, bueno, no, pero eso de inventar una ciudad es muy interesante. Sí, por ahí estaba pensando que da más posibilidades, ¿no?, que estando en el lugar. Totalmente, ¿no? Cuando he estado en ciudades y he filmado en ellas, en Tánger, en Budapest, en distintos lugares, la ciudad te da algo, pero no es el aspecto documental. Hay una cosa de, yo diría, de atmósfera, casi de perfume, de la vida ahí que te influye. Y el otro tema también es el de la transmisión de las historias, ¿no? Cómo se llega a determinada trama. Me parece también otro aspecto muy interesante. También está en la novia de Odessa, en un cuento que recién te mencionaba que me encanta, que es el de las dos porteras de la Rulil, de Tres Fronteras, están en Tres Fronteras. En eso nota una relación con Borges, ¿no?, que siempre nombra un poco de cómo se llega a la historia. No solo la historia... Puede ser. La novela mía en que más presente está eso es Lejos de Dónde. Totalmente. Lejos de Dónde es una historia totalmente ficticia, pero que funciona como herencia de madre a hijo. Claro, la transmisión. Exactamente. De gente que no se conoce y que recoge en dinero para fantasmas ocurre lo mismo. Un hombre viejo, cansado de la vida, escribe una memoria y se la deja a un desconocido, a un estudiante que vio en un café y que le parece que tiene una mirada todavía ingenua, que no está convertido en un cínico. Y le deja eso que es como el testamento de su vida. Todavía no. Claro. Es muy interesante eso. También el tema del chisme que tenés, digo, está en relación de alguna manera a eso, ¿no?, la transmisión con el chisme. Sí. Sería alguna degradación dentro de... Eso me interesó en una época, ahora no tanto, ¿no?, que era que siempre me llamó la intención que se desprecia mucho el chisme como cosas de mujeres. Yo conozco tantos hombres chismosos como mujeres chismosas. O más, sí. Sí, hay algo muy interesante en Proust, en Busca del tiempo perdido, no recuerdo en qué tomo en este momento. Dice, aún esa cosa que todos despreciamos, el chisme, corresponde al mismo impulso científico de la mente humana, tratar de encontrar qué es lo que hay detrás de las apariencias. Y escribí, bueno, hace mil años, cuando estaba en la universidad, un esquema de ensayo que después desarrollé en el libro que vos mencionás, el chisme en Proust, en Henry James, y como estrategia narrativa. Se cuenta algo de alguien porque es interesante o porque esa persona es importante, y eso al ser transmitido, cada persona lo va deformando, ¿no?, deliberadamente, porque es imposible contar algo exactamente con las mismas palabras, con el mismo tono, cada uno lo va adornando involuntariamente muchas veces. Y para mí está eso en el principio de la novela, de todo arte novelesco. Nunca llega de la misma manera, ¿no?, la información del chisme. Nunca, jamás. Y hablando de Borges, que recién lo mencionábamos, bueno, hubo una relación muy importante cuando hiciste el libro sobre, el trabajo sobre Henry James, que fue lo primero, uno podría decir, ¿no? Sí, es algo que quiero olvidar. Debo decir, había dos ideas ahí que eran interesantes. Perdón, que también tiene que ver con el chisme, ¿no? Sí, sí, por eso, perdón, porque esas dos ideas interesantes son las que recogí después en el ensayo sobre el chisme. Y eso fue un trabajo que hice cuando era estudiante de letras y que, bueno, es medio académico, tímido, tímido y pedante a la vez, tímido y pedante, como uno es cuando es estudiante, ¿no? Así que, bueno, no, el libro que mencionás es un libro que, bueno, salió porque quería haber publicado algo, ilusiones de pibe. Y hoy no lo considero como un libro que me gustaría ver reimpreso. La verdad es que he comprado todos los ejemplares que encuentro a veces en librerías de viejo para destruirlo. Pero hubo una relación con Borges también en eso. Sí, mucho, mucho, ¿no? Lo conocí a través, porque yo me hice muy amigo por los años 60, de Bioy y de Silvino Campos, y me estaba a comer a menudo a casa de ellos. Entonces, ahí lo conocí a Borges, después... ¿La revista Azur? Sí, no, la revista Azur no tanto, pero con Borges ahí, a través de ellos, y después cuando era estudiante en la facultad, él enseñaba literatura inglesa. Así que asistía a sus clases, aún cuando no era alumno suyo, porque me interesaba. De oyente, de hecho hay un libro, ¿no? Sí, que recoge las clases de él. Borges Profesor se llama. Otro dato que me parece muy interesante, quería que lo contaras, porque hay mucha gente que por ahí no lo sabe, que hubo un determinado punto en tu vida, tiene que ver con un tema de salud, que te creó una especie de urgencia por escribir. Exactamente. Que no tenías antes, ¿no? Que no tenía antes. Y lo puedo contar, no tengo ningún reparo. Y lo mantenés ahora, porque mantenés ese ritmo. Totalmente, ¿no? Y está muy bueno, contalo, porque me parece algo muy interesante. Mirá, Boudou Urbano, como vos recordaste, se editó la primera edición, en 1985, y no volví a escribir, no volví a publicar. A publicar, claro. Porque escribía y escribía siempre, pero no terminaba lo que escribía, porque terminar lo que uno escribe significa que hay que publicarlo, para sacárselo de encima. Y publicar significa enfrentar el juicio crítico, y salir a escena, poner el cuerpo, dar la cara. Y poner la cara. Y, bueno, me refugié un poco en el cine, como una manera de eludir eso, sabiendo que en el fondo lo que me importaba era escribir. Y en el 99, hace ya 16 años, caramba, tuve una infección en un disco de la columna vertebral. En París estuve tres semanas internado, con unas dosis brutales de antibióticos, y con peligro de quedarme paralítico, si la infección pasaba del disco a la columna. Así que tenía que guardar inmovilidad, etc. Así que pedí un atril, cuaderno y lápiz, y en la cama me puse a escribir, y ahí escribí los dos primeros cuentos de la novia adolesa. Cuando salí del hospital, tuve que seguir un poco con el tratamiento, unos meses, pero ya el peligro había sido conjurado. Me dije, eso es un llamado de alarma, ya no soy un pibe. En cualquier momento suena la chicharra y viene el cierre. Entonces, ¿en qué estoy perdiendo el tiempo? Con mucha pavada. Mejor limitarme un poco y tener en debida, y dedicarme a escribir, que es lo que yo siempre quise. Y ahí, en el 2000, 2001, salió La novia de Odessa, Los cuentos, un libro de ensayos, El pase del testigo. En el 2004, creo, 2003 fue un año capital, porque estaba escribiendo El rufián moldavo, y me distraía todas las noches con los programas políticos de la televisión. Y un día dije, ¿qué me importa? Carajo, lo que esta gente está diciendo. Entonces, una noche, que tal vez había bebido un poco de más, tomé el televisor, lo metí en el ascensor, lo bajé, lo dejé en la vereda, y desde el 2003 estoy sin televisión. Para concentrarte. Exactamente, terminé la novela, y después, bueno, vinieron, no sé, seis, siete novelas, un libro de ensayos, blues, bilongas, que es un libro de crónicas, que a mí, lo tengo muy cerca de mi corazón, porque el tango y el baile del tango es una cosa que me importa mucho. Y, bueno, no he parado, he bailado más. Ahora ya no, no he parado de publicar, ¿no? Y, bueno, le perdí miedo a publicar. Y, últimamente, lo que he hecho en cine únicamente son estos tres films de cámara, como yo los llamo, así como hay música de cámara, hay música sinfónica, o sea, filmes de cámara destinados así a un público íntimo, limitado, que los hice gracias a mi amiga y productora, Constanza Sanz Palacios, y que son ejercicios de lenguaje con los que estoy muy contento. Pero sigo principalmente escribiendo. Un día en que no paso... Terminó ganando la partida del escritorio. Oíme, un día en que no paso parte de la mañana o final de la noche, son los dos horarios posibles para mí, escribiendo es un día de angustia después. Lo que no significa que lo que escriba sirve. Ah, es otra cosa. Por ahí lo tengo que tirar. Pero el hecho de haberme puesto a escribir a las 6, 7 de la mañana o a las 11, 12 de la noche, me asegura que voy a sentirme bien. Buenísimo. Y la última, Deardo, tiene que ver con lo que dijo Horacio Verbisky, no sé si te enteraste, supongo que te enteraste, que eras uno de sus escritores favoritos, preferidos. Es muy curioso, porque tenemos muchas discrepancias políticas con Horacio Verbisky. Lo cual tiene más valor, me parece, ¿no? Tiene mucho más valor, yo admiro mucho su tarea periodística en tiempos de robo para la corona, etcétera, el gran coraje. Discrepo mucho con algunas de sus actitudes y posiciones actuales, pero tengo un gran aprecio por el individuo. Mirá, ¿y cómo te llevas con el reconocimiento en general de tus pares, bueno, de los demás escritores? Mirá, me importa poco. Desde luego, como todo el mundo, me gusta que les guste lo que yo escribo. Pero no es fundamental. No, no es fundamental. Tengo que seguir adelante. Mirá, ya no soy un pibe. Entonces acabo de cumplir 7, 6, 76 años. Y mientras... El año pasado me fui a visitar las ruinas de Angkor, en Camboya. Estuve en Vietnam, en Camboya, en Laos. Fue un viaje que quería hacer desde hace tiempo. Y me dije, mientras pueda caminar con mis propias piernas, no tengo que postergarlo más. Así que, listo. Y acá me tenés. Edgardo Kosaninski, muchísimas gracias por haber estado en Hipertensión. Gracias, Juan Pablo. Gracias a vos. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Juan Pablo.